¿Y moldás que nos cago hoy? Sí, porque parece que se quedó sin voz después de la función de anoche. ¿Podés creer? ¡Qué maestro! El viejo y justo el fin de semana largo. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es muy raro, ¿no? Yo creo que habría que cargárselo. Yo creo que también. ¿Echarlo? ¿Cómo se dice? ¿Echarlo? Sí. ¿Sí? No, lo podés, Jorge. Y echámoslo. ¿Tiene una familia que mantener? No tiene familia. ¿Cómo? Los hijos ya son grandes. Bueno, pero siguen comiendo y gastando. Bueno, pero se pagan solo los gastos, creo. ¿Qué es eso? Con dos laburos no puede ir al teatro y desde la tele solo no puede ir. Tiene un hijo que es divagante de la nada, ¿no? ¿Qué es eso? O que es filósofo. Filósofo. Divagante de la nada. Como Platón. Como Platón. Divagante de la nada. Como Platón, para tanto. Los filósofos son divagantes de la nada. Esa es una canción, no sé. Rolo también es filósofo. Se creen que son tan inteligentes, ¿viste? Tan inteligentes. Uy, ahora me voy a cargar a todos los filósofos. No, no. Ojo, de Rolo tenía un abuelo filósofo. Rolo tiene un abuelo filósofo. ¿Qué abuelo filósofo? Yo tenía un tío filósofo. ¿Ah, sí? José Pablo. Ah, claro, tenés razón. Divagante de la nada. Era tío tuyo, ¿no? Era el primo hermano de mi papá. Exactamente. Así que, tío segundo. Pasábamos las navidades con él. ¿En serio? Ah, sí. Ah, qué lindas serían las discusiones. Sí, sí. Era un tarado. Bueno. El típico tarado de la familia. No, bueno. Y es lindo que lo recuerdes con cariño. Sí, sí. No, pero sí. Lo tengo en el mejor de los recuerdos. Me imagino. Era un tarado. No, pero en serio, en serio. Era el boludo de la familia. Siempre hay uno, ¿viste? En la familia. ¿No te pasó, Jorge? Y en toda familia hay siempre un boludo. Sí, claro. Es ecológico, digamos. Mantiene la proporción. Claro, exacto. Exactamente. Exactamente. Su papá un buen médico. Su papá un gran médico. ¿Ah, sí? Uh, gran médico. Mira vos. Mira, Feynman un gran médico. Gran médico. Doctor Feynman. Doctor Feynman. Doctor Feynman. Su mamá una divina. Mira. ¿Y cómo le salió? Y él un boludo. Y tenía un hermano que era homónimo del papá, Enrique. Era Enrique y Enriquito. Enriquito era mi papá. Ajá. Enriquito. También un fenómeno, un fenómeno. Pero el hermano le salió boludo. ¿Qué pasa? ¿Pasa o no, Jorge? Sí, pasa, 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 pasa. Y bueno. Bueno, volviendo al tema moldaje. Hoy es Viernes Santo, Jorge. Sí. Tenemos que sacarlo. Hoy no se come carne, ¿no? Perdón. No, nunca se come carne. No, en serio. Hoy es verduras, atún, pescado. Creo que es jueves y viernes que no se... Hoy son las empanadas de Vigilia. Empanadas de Vigilia. Me acuerdo que me decían bacalao. Ponían los garbanzos en remojo. En mi casa también hacían bacalao. Yo odiaba. Como un guisón. No, yo odio el bacalao. A mí también, no me gusta. No me gusta. Muy fuerte, ¿no? Pero lo comían como un manjar. Sí, de Noruega. Sí. Es caro, además. ¿Ese era como el top? Sí, es caro. Muy caro es el bacalao. Sí, no, a mí nunca me gustó. ¿Y a qué sabe? A pescado. A calalao. Pero, a merluza. No, no, no. Mucho más groso. Ah, tipo una caballa. No, más. Una empanada de langostino o una empanada de atún sale 3.000 pesos. Es prohibitiva. Claro, claro. Imagínate, me costará hoy un... Este, el gozo de Noruega va a calar. Hoy vas a ir a comprar. Yo me siento millonaria. Estaba viendo que las latas de atún están imposibles de comprar, ¿no? Acabo de comprar tres latas de atún. ¿Y? In your face, Eduardo. No, porque estaban de acá a la vuelta, ¿viste el supermercado? Que están de la nata a la vuelta. Ah. 35% de descuento en las latas de atún. Ah, estaba. Le compré dos al agua y una al aceite. Ajá. Al aceite, cómo me gusta el aceite. Y los huevitos de Pascua los tenían al 50%. Sí, los huevos de Pascua arrancaron hace un mes. Al 50%. Empezaron a bajarse. Ves que vieron que se iban a quedar. Bien nunca cada uno. Pregunté el huevito más económico. ¿Cuánto? 400 pesos. Así chiquitito. Bueno, ponele como un huevo, como un huevo. Pero es de chocolate. Te lo juro, marca... No, 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 en serio. Me parece barato. Me parece barato. Sí, sí, hubiese comprado, ¿no? Un agua minera, ¿cuánto vale una lucha? Mil pesos, mil pesos, mil pesos el agua minera, la de dos litros. Debe ser del año pasado. Claro, debe ser viejo, sí. No. Debe estar vencido. Un agua minera. ¿Querés que lo vaya a comprar? No, posta, te digo. ¿Para qué quiero un huevo? Y encima adentro tenía confites. ¿Pero qué es? ¿Un huevo de todorniz? Posta, chicos. Para mí, parecido. No sería cuatro mil. No. Pero... Pero, ¿cómo es el huevito? Vengo del supermercado. No, 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 no. Si el HD me puede subir a... Saca todos los paquetes. Subió una bolsa. Tiene un paquete de criollita. La lata de atún. Las artistas de atún. A ver, muéstrenle la bolsa de lo que compró. La bolsa del supermercado. A ver, muéstrenle, poné la cámara. Ahí está, vengo del super. Dos latas de atún, ¿se ve ahí? Sí, dos latas de atún. Tres latas de atún. Van a saltar al agua y una al aceite. Ok. ¿Y? Un paquete de coso. No, estoy mostrando la compra. ¿Cuánto pagué? Un paquete de... De coso. ¿Qué es coso? Tostadas. Tostaditas. Arroz doble Carolina que no se conseguía. ¿El arroz, saben a cuánto compré este paquete de un kilo? ¿Cuánto? No me lo van a poder creer. A ver. Cinco mil pesos con el 25% de descuento. Ahí tenés 15 mil pesos. Estaban pidiendo 10 mil, hace nada. Tenés cuidado que no te asalten a la salida. ¿10 mil pesos? Estaba un kilo de arroz. Estaban pidiendo eso. Y ahora lo compré a cinco mil con un 25% de descuento. Mirá. Y después compré yerba. Te mando caputo. No estás contando que bajaron todos los precios. El tema es que llegué muy temprano. Llegué demasiado temprano. Entonces dije, me voy a recorrer el supermercado. 20 lucas para este negra. ¿Usted lo ha dicho, Rolo? ¿Lo tenés súper claro? 20 mil pesos. Bueno, ¿y el huevo? ¿Y los huevos de pascua? No, el huevito lo dejé al final. ¿Pero cómo es? ¿Me podés hacer con los deditos? Ah, con los dedos. Imagínate un huevo de gallina. ¿Real? ¿Un huevo de persona? ¿De gallina? No. No, sería como el huevo de avestruz, que es un poquito más grande. Tremendos huevos. Impresionante. Muy barato. Es un poquito más grande. No lo tengo tan visto. No, muy barato. Ah, ¿no? No, pero no puede ser. No puede ser. No puede ser, negra. Lo voy a ir a comprar. Pero si en Sastre hay avestruces. Si me van a comprar. Ni andúes. En Sastre, no. Ni andúes son. No, ahí... ¿No hay avestruces? No, pero ¿qué es? ¿Por qué no es la Patagonia? Es el campo. Pero más o menos lo mismo. Pero es lo mismo. Es lo mismo. No, ahí puede haber huevo de corniz, te acepto. Y bueno, gallinero tenemos gallinero. Ah, el corniz es chiquito. Pero el huevo, perdón. El huevo de gallina tiene 7 centímetros. Ah, perdón. Es chiquito. No, esos huevit hay... Estoy buscando y es verdad que hay de los chiquititos, chiquititos, por 500 pesos. Pero los chicos no me creen. No, pero sí, sí. Y pimienta en grano, dos me compré, por las dudas. Ah, compré. Sí, porque también estaba con... Tenía todo, todo tenía rebaja, qué sé yo. No, en serio, vengo impresionada porque decía... De arriba que venga un rayo. Fideos, los fideos también, los dejé porque no quería venir tan cargada para acá. Pero los fideos tenían... Tenía miedo de una salidera, negro. No, no, porque... No, ahora cuando salga de acá... ¿Sabés qué pasa, María? El supermercado está justo a la vuelta y hay que hacer una subida muy pronunciada. Che, los huevos Kinder 150 gramos están 12.500. ¿Qué? Sí, 12.000 pesos también. Pero ese es el grande. No, 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 no. Te acabo de decir de cuánto es. De 150 gramos. Nada. Nada. De 150 gramos. No, 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 ya sí, no son nada de gramos, pero es el Kinder grande que tiene un juguete y que tiene mucho marketing. Igual te voy a decir una cosa. Ese arrancó en 12.000 pesos, por ahí en algunos lugares está 12.000 todavía. Y hay un montón de lugares donde ahora está 8.000. El de 100 gramos, 9.500. El de... ¿Dónde es eso, Eduardo? ¿En un super? ¿Dónde es esto? En cualquier supermercado. Carina. 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 Ah, Yasmine lo mandó. En un super. En un super. Sí, sí, pero eso... Ella dice... La negra dice el equivalente al Kinder chiquitito. Claro. Ese tamaño. Y... O más chico. No, no era tan chico. Posta. Y bueno, probablemente no es de chocolate, es de un... ¿Sería chocolate? No es de chocolate, chocolate. Hay que chequear que es chocolate. La marca... Me preguntaba de qué era. La marca... ¿Digo la marca o no digo la marca? Decí la marca. Marca Bariloche. ¿Quién carajo conoce la marca Bariloche? Sí, sí. No, es conocida, ¿eh? Es conocida, es conocida. Es conocida. Marca Bariloche. Y sí, sí, sí. Y sí. Nunca escuché. Sí, sí, es conocida, Jorge. Bueno, está bien, pero existe. Está bien, está bien. Marca Bariloche. Perdón, ¿nunca comiste? Marilo... Sí, yo no fui tampoco a... No, dos amargos. Somos del team, no vamos a esas pelotudeses. No vamos a esas boludas. Qué amargo. No, no, no es amargo. Me parecía... Es amargo. Yo tampoco. Mirá, Willy tampoco. Yo tampoco. No, Willy me decepciona. No, yo sí fui, yo sí. Willy me decepciona. ¿Vos, Rolo, fuiste? No, no fui. Es que no fui a la escuela. Claro, ¿egresado de qué? ¿De dónde? Por ahí va el año que viene, por ahí. Jorge, este rolo es increíble, ¿no? Es terrible, es terrible. Es increíble. Y está frustrado porque no fue el viaje de egresados. ¿En serio está frustrado? Bueno, tenía razón. Sí. También está frustrado porque no le hicieron un cumpleaños de 15. ¿En serio? No me hicieron. Pero no había... No, porque yo tuve el problema... Él quería el vestido y todo. ¿Cómo le hicieron? Te juro que quería el vestido, bueno. Pero no hay fiesta para los chicos. Bueno, yo quería... Rolo, lo que podemos hacer, no importa que ahora ya no tengas 15, pero podemos hacer una fiesta. Pero que venga la nata, si no, no, no. Sí, yo voy. ¿Venés al cumpleaños de 15 de Rolo? Sí, si hace el cumpleaños de 15 voy. Tenés que bailar el bal. Ahí entra Rolo. Si se pone el vestido, voy. Se usan las velitas ahora, ¿no? Hay que entregarlas. Claro, una velita. Son 15 velitas. ¿A cada una de las amigas? No. Claro, a cada una de los conocidos con un mensaje. Por ejemplo, esta velita es para la nata. No, no. Porque la nata fue muy buena conmigo. Sí, sí, es grasada. No, no, no. Bueno, ahí entra del brazo de Willy, que lo trae... Porque Rolo ya no tiene papá, así que... Con el vestido. Lo traigo. Sí, Willy es perfecto para eso. Willy es una suerte de padrino. Claro. Un vestido confeccionado por Claudia Arce. No la veo. Y los labios pintados. Rolo con los labios pintados. Bueno, virgen, ¿no? Eri, corte princesa el vestido. No, no, no. Corte a la cintura. Sí. Con mucho volumen en la falda. Ajá. Sí. Mucho dulce. No, el que tiene mucho volumen es él. No el vestido. Escote strapless. Ah. Sí. Ah. Van a pensar que estoy embarazada. No, rosa no. Che, pará. Tampoco el ridículo. Celeste. ¿Por qué rosa no? Celeste. Celeste, porque Rolo se autopercibe hombre. Bueno, eso sí. Re barbista. Póngale un... Ahora, el brazo es muy cortito para... Tiene más problemas que la foto de Kate. Y en la cabeza, Mary, ¿qué va a usar? No, en la cabeza va a usar una coronita hacia atrás. Tiene, tiene una coronita, ¿no? Claro. Se le ve a ella. Claro, una tiara, ¿eh? Una coronita como de príncipe. Con este de acuerdo, ¿eh? ¿Príncipe o príncipe? No, yo dije que de celeste va. Él va de príncipe. Vestido celeste. El vals. No, no sé. Pienso en el de la cenicienta. ¿Y el vals? No, no se baila más el vals. No, no importa. ¿Cómo? No, ahora se baila... ¿Quién quiere? Ahora se baila un tema... Yo quiero vals. Ahora se bailan los temas de Ed Sheeran. Pero él quiere vals. Ah, cierto. La quiero a la Boci y a la Cecilia, las doy conmigo y a la negra. Sí. Le hacemos una coreo. Espera, espera, no. El vals lo tenés que bailar con la nata. Y con vos. Y con vos. Pero quiere bailar con nosotras. ¿Vos te animás? Sí, yo bailo igual con Rolo. Yo también. Después ustedes lo entregan a los otros hombres. Por ejemplo, a Porta. Sí. A Porta con Piquito. Se lo entregan a Porta. Con Piquito. Aguirre. Sí, Martín Aguirre. Está muy bien. Hace rato no tenemos una fiesta en esta radio. Y después pasamos el video de Rolo. Al doctor Cormilló. El video de Rolo. Hay partes que hay que censurar. Porque el video tenemos allí en el Mitre HD. Ay, mirá. A Rolo en el parque. En Puerto Madero. Sí, la producción. Porque se hace la producción. Se hace toda una producción de fotos que se hace en una estancia. Podríamos hacer la estancia Santa María. En el castillo este de la Ruta 2. Sí, claro. Ay, sí. Sí, sí. Me encanta el castillo, dale. ¿Qué tal? Cerca del castillo. Y vos tenés que correr así. Tenés que correr por un camino arbolado. O lo podemos hacer en el Palacio San Miguel. Vas corriendo con el vestido que flama. Con pétalos de rosa María. Y de golpe te das vuelta y mirás a cámara. Qué lindo. Corriendo en cámara lenta. Exacto, exacto. Como una propaganda de FJP. Como a vos te gusta, Lanata. El video emotivo. No es malo, ¿eh? Con video emotivo. Pero hay que... Un video con saludo de todos nosotros. Claro. Sí, claro. Esas asignaturas pendientes hay que cumplirlas. Sí, es verdad. Y aparecen, por ejemplo, tus amiguitos de la infancia. Ah, qué lindo. El primer zapatito. Ah, está bueno eso. El video del jardín de infantes. El pedacito del ombligo. El pedacito del ombligo. ¿Se le cayó? Lo tenía guardado, mamá. Escuchame una cosa, Jorge. El pedacito del ombligo. Sí, yo que en cumpleaños juro que había todos objetos y había entre ellos el pedacito del ombligo. Y que ahí se lo comieron. No, pero... Me muero, me muero. Hay gente que lo guarda. Escuchame. Ya tenemos al diseñador en línea. Al diseñador para el vestido para Rolo. Benito Fernández, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo va? Acá estamos con la Nata. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Podemos diseñar juntos con Jorge? Y vos, ¿no? Obviamente. ¿Pero cuánto me va a salir esto? No sé. No, un canje. El vestido para Rolo Villar. ¿Puede ser bonito? Es canje. Quedate tranquilo porque es canje. Es canje. Ah, está bien. Yo creo que ahora lo que se viene mucho es el corset, el strap. Y él tiene lindos hombros. Exacto. Lola tengo, Benito. Lola tengo, va a estar. Tiene buenas lolas, sí. Sí, sí, por eso. Ahí haría como una transparencia en el encaje. Tapando, bueno, tapando determinados lugares, pero explotaría un poco eso que tiene, que tenés lolas. Lo que va a explotar es la panza. Benito, ¿cómo se puede tapar? A ver, con un corset. No, el corset lo haría cortito, que se le vea, dice que ahora se usa que se vea un poquito el ombligo. El pupo, exactamente. Claro, lo harían en dos partes, con una ponera de tul, muy importante. ¿Se están riendo ahí o...? No, 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 no. Lo que pasa es que no sabemos bien dónde está el ombligo de rolo. Ya no lo veo. Es un poco voluminosa la panza. Es movedizo. Bueno, pero viste, por ahí, con un piercing le podemos hacer como un falso ombligo. Ah, un falso ombligo. Y lo que haría es, claro, la vida de una ponera era muy amplia el tul, con un tajo, y abajo un llorcito para que se le vean las piernas cuando él caminaba. Un llorcito. Claro, sí, sí, sí. Se pone un llorcito abajo para que no muestre nada, imagínate. Y no le pondría sandalias, le pondría botas, el taco alto, me parece que la bota, la bucanera, es lo que más se viene. ¿Cómo te dice? Me parece que le quedaría bien la bucanera, es la bota bien alta. Sí, el taco no me va. Un buen taco. Un buen taco para que... Lo que pasa es que yo soy del campo, y andar en el campo con taco alto es complicado. No, pero bueno, es cuestión de sacarse prejuicio y de practicar. Exacto. ¿Y qué color le pondrías? Mirá, yo eso es lo que dudaría, porque blanco no, a él me parece que los colores pastel es un salmón. Salmón, me encanta el salmón. Para comerte. El salmón teriyaki. Mirá, me encanta el salmón, es un color. Muy bien. Sí, entonces le pondría un salmón, y después le pondría como mucho glitter, glitter es como el bellicito, el plateado, y el maquillaje lo haría todo así, bastante brilloso. ¿Y la boca, Benito? ¿La boca? La boca no trataría, no se la agrandaría mucho, porque ella me parece que la tiene bastante grande. Tengo la boca tan grande, en vez de decir yo, digo nosotros. Yo le agrandaría los ojos así con delineador negro y un poquito plateado, para darle más profundidad al ojo, porque los tiene como medio chatos, no sé, medio raro. Sí, tiene la cara desordenada. ¿Y el cabello, el peinado? Bueno, ahí es un problema. Tiene poco. Ya tengo poco. Ahí está. Benito, le dije a un amigo, me dice, ¿te querés ver con pelo dentro de dos años? Sí, ¿qué hago? Sacate una foto ya, me dijo. El pelo raro, por ahí, yo, a ver, para, así, después habré que probarlo y verlo en persona, pero yo me jugaría más con una dilla de flores importante para no complicarnos con el pelo, porque va a ser muy complicado. Sí, porque ya lo tiene complicado. Ya lo tengo complicado. Me dicen mudanza corta, porque me voy enfrente. Benito, muchas gracias, querido. Gracias, Benito. Ya tenemos el partido. Gracias, cuando, en la semana voy a tomar las medidas. Bueno. Muy bien. Qué grande. Qué grande, qué buena onda. Espectacular. Creo que a mi pueblo no puedo volver si hago todo eso. Pero, Rolo. ¿Vos qué decís, Jorge? ¿Qué? ¿Si puedo volver? Sí. Hace tiempo que él no tendría que haber vuelto. Se complica, se complica. Es lo que hay. Bueno, pero hay que trabajar ese trauma que tiene. Ay, Dios mío. Y el viaje de egresado también. Es más, todos tenemos que hacer el viaje de egresado. Si ustedes no se vieron. Estaría bueno, ¿eh? Claro. Hagámoslo ahora, juntos. Hagámoslo ahora. Un beso, señor Jordán. En agosto. Necesitamos un padre que nos vaya a cuidar. Nos encontramos en Bariloche, en el monumento a Roca. Ahí está. El viaje de egresado. Y vamos a bailar a cerebro. Exactamente. Para los 100 de Mitre, creo que amerita. Che, el grisú que todavía existe. El grisú. Bueno, hagamos, ¿sabés qué, Jorge? Un viaje de egresado es para aquellos que no hicimos el viaje de egresado. Ah, yo no hice, yo no hice. Bueno, vamos todos. Bueno, ¿ves? Te das cuenta que hay muchos que no hicimos el viaje de egresado. No, no. Tres son. Tres son. Pero... No, ¿cómo? No, acá hay cuatro. Acá hay tres. No, Willy, vos y yo. Ah, cuatro, no. No, yo y Rolo. Y Rolo tampoco. Ah, y Rolo, cuatro. Por eso, somos cuatro. Somos cuatro. Para Rolo, ¿tienes que volver a la escuela para hacer el viaje de egresado? ¿Vos tenés que terminar el colegio? No, 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 no. No, 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 no. Tendría que terminarlo. Obvio. Se arregla, Rolo, se arregla. Hoy por internet, ¿viste? Cualquier título. De última, comprá el título. Hay un marcado, Rolo. No es mala ya. Yo no tengo estudios secundarios. Para mí el estudio era secundario. Total, si Kicillof se recibió sin leer un libro. Se lo ha hecho. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de licenciado en Economía sin haber leído un solo libro. Vos podés, entonces. Bueno, Rolo, hasta un título universitario podés tener. Qué bueno. ¿Se pudió o no se pudió? Se pudió. Él pudió, él pudió. Claro, si él pudió. ¿Se le pudió ocurrir? Él pudió. ¿Qué título te gustaría tener, Rolo, universitario? Lo que sé, medicina. Ah, medicina. Cualquier cosa. No, pero ahí podés boletear a alguno, Rolo, no. No, no. Algo más inocente. No, no, cuidado. Claro. Licenciado en Filosofía y Letras. Ingeniería. Ingeniería también. No, pero con Filosofía y Letras. No, porque también hace un puente y se tira del puente. Puede ser algo inofensivo. Inofensivo. Se cae de unos cuantos puentes, así que no me está bien. Sí. Qué barro. Actuario. No sé, algo que no... Que no joda. Psicólogo. Que no joda a la gente. No, pero psicólogo. Que haga terapia. Sociólogo. Terapia de la risa. Claro, sociólogo. El sociólogo nos jura. El sociólogo está bien. Está bien. Yo quería ser psicólogo. Licenciado en marketing. ¿Psicólogo puede ser? Pero no, si no trabajas. Soy mejor paciente que... Por eso. Le vas a... Le vas a romper la cabeza a medio mundo, ¿no? Buscamos algo inocuo. Licenciado en marketing. Claro. Claro, eso puede ser. Ahí está. Eso puede ser. Y bueno. Bueno, ahora con un bachiller nos alcanza para ir a Bariloche. Claro. Sí, claro. O perito mercantil, no sé qué elegís. ¿Qué preferís? ¿Corte y confesión le va? No, no. Tienes que hacer la secundaria, Rolo. No, Rolo, secundaria. No, claro. Secundaria, secundaria. Bueno. ¿Vos en el Nacional Buenos Aires no le podés conseguir algo? Podemos hablar algo. Ahora fuera de micrófono. ¡Corte y confesión! ¡Corte y confesión! Bueno, Jorge, querido. ¿Por qué? Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Porque el lunes trabajamos también. Lunes y martes. ¡Cuál dos, boludos! Qué terrible este fin de semana para nosotros. Sí, sí. Bueno, chao. Che, Julito López dice que tampoco es el viaje egresado. Ah, ¿viste? ¡Sumando! Se van sumando. ¿Te das cuenta? No. ¿Te das cuenta? No quiero... Ya me arrepiento de haber querido ir a ese viaje con él. ¡Qué cinco, mami! ¡Mamá! ¡Mamá!